Además es un grupo de paisarones bien grandes. Habéis crecido y madurado mucho. Sé que aquí habéis sido muy felices y lo estáis siendo el día de hoy, pero llega el momento de despedirse. En la vida veréis que cada vez va pasando más. Las despedidas existen, son tristes pero también alegres, porque significa que habéis llegado hasta aquí y que vais a seguir haciéndolo igual de bien. Así que para vuestra graduación, yo no tengo gorritos, pero tengo otra cosa. Os voy a dar a cada uno de vosotros un escrito que me regaló a mí hace muchos, muchos años un profesor y que siempre me acompañó en la vida. Por detrás tenéis la historia de este escrito y espero que os sirva tanto como me sirvió a mí y que lo guardéis siempre. ¿Vale? Ese es mi regalo. Empezamos. Por Clara. Clara. Nuestra pequeña Clara Volcán. Tranquila, observadora, atenta en la calma, pero con una energía, capacidad y potencia interior que cuando llega el momento sabes liberar y dejas explotar con intensidad. Eres un volcán creativo, sensible, sereno, fuerte y equilibrado. Tienes los dones de la vida y la tierra en tu interior y los manejas muy bien. Los volcanes siempre están rodeados de vida y tu futuro será así, vital, explosivo en la calma y candente. Sigue así, Clara, y mantén tu núcleo encendido y vivo. Estamos muy orgullosos de ti. Clara, ven aquí. Clara, ven aquí. Clara, ven aquí. Una foto, una foto. Una foto. Mira para adelante. César. Martín, nuestro pequeño gran Martín, llega la hora de despedirte, como antes pasó con Pelayo, y entre la alegría y el orgullo inmensos por verte tan maduro, nos entra la pena por no querer separarnos de ti. Martín, te hemos visto crecer como Goku concentrado. Hacer las cosas rápido como Sonic o Nackevis. Demostrar la fuerza de Donkey Kong, con la ternura de Patricio y la simpatía de Bob Esponja. Aunque a veces te pongas cabezón como Toad la seta. Ahora que te estás haciendo mayor y te sale bigote como a Mario y Luigi, queremos que recuerdes siempre que aunque en la vida aparezcan malvados como Wario y los Creepers de Lego, al final siempre ganan los que son buenos y tú tienes dentro de ti a todos los buenos. Enhorabuena, Martín. Te queremos todos mucho y estamos muy, muy orgullosos de ti. ¡Alejandro! 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 Ponte aquí a escuchar el chaparrón. Alejandro, como la sencilla oruga que se convierte en una fantástica mariposa, que vuela orgullosa y equilibrada, así ha sido tu metamorfosis, Ale. Con tu esfuerzo y tesón has demostrado ser capaz de conseguir lo que te propones, de obtener notazas, de disfrutar de tus amigos y ser un excelente piloto sobre dos ruedas. Una mariposa crece, mejora y hace que sus colores vayan brillando cada vez más. Nunca vuelve a ser una oruga. Tú seguirás mejorando, brillando y llegarás a volar muy, muy alto. Enhorabuena, chico mariposa. Y enhorabuena a mamá mariposa. Estamos todos muy orgullosos. Hasta siempre, Alejandro. Marcos, Marcos, el herido de guerra. Marcos, tienes en ti lo más importante. Eres muy buena persona y eso te acompañará y ayudará siempre. Pero aunque es lo más importante, no es suficiente, ya que sin esfuerzo, equilibrio, amor propio o autonomía, ser bueno se queda cojo. Confiamos todos tus profesores en que sigas siendo tan bueno y que además en el instituto madures y te esfuerces por convertirte en ese chico genial y equilibrado por el que todos los profes nos hemos esforzado todos estos años y que deseamos para ti. Mucha suerte en el camino, Marcos, y cree en ti, que vales mucho. ¡Sofi! ¡Ay, Sofí, ya está llorando! Y decías que no me está llorando. ¡Sofi! La vida es como el baile. Debes escuchar la melodía con atención, interiorizar el ritmo y dejarte llevar por la música. Has demostrado un gran don para adaptarte, para fluir, para mejorar puliendo tus pasos. Haces las cosas con mimo y ganas, pero no olvides que para bailar también debes dejarte llevar a veces. Quita tus miedos e inseguridades, libera tus pies y pisa fuerte con lo que has aprendido. Comprobarás que lo que necesitas en el baile del instituto te sale de dentro. Si lo mezclas con la salsa del esfuerzo y la bachata de la constancia, será el baile de tu vida. Mucho ánimo, Sofí, estamos muy orgullosos de ti. Hugo Colinas, en el equilibrio está la virtud, decía Aristóteles. Tú eres un virtuoso, Hugo Coli, porque tienes un genial equilibrio entre el esfuerzo y la pasión. Haces las cosas bien y además disfrutas de todas ellas. No pierdas nunca esas ganas y esa capacidad de perfección. Pienso como tú. Cuando se hace algo, hagámoslo excelente y no mediocre. Ya sea un trabajo, un paseo en bici, comer, jugar con el perro o lanzar un penalti. Sigue con esa pasión por vivir con ganas y el mundo se abrirá ante ti siempre. Estamos todos muy orgullosos de ti, Hugo. Además, es mi vecino, ¿eh? ¿Quién va ahora? San Juan. El otro, Hugo San Juan. San Juanillo. ¿Qué es lo que se hace aquí? Y media, César. Y media. Vamos bien, ¿ah? Hugo. Como los osednos en primavera, te hemos visto crecer y madurar efectivamente para pasar de ser un tímido oso, perezoso, desganado y con miedos, hasta convertirte en un imponente oso pardo, con ideas claras, paso firme y capaz de superar cualquier reto con ganas y bien. Como ese oso, esperamos que sigas creciendo y dominando el bosque del instituto y que dejes tu bonita y firme huella allí donde pises. Hay una frase sobre osos que contigo no se cumple y dice así, el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Tú eres el oso más guapo de este bosque. Abrazos de oso de tus profes que estamos muy orgullosos de ti. El oso, ahí va. Sergio. Ponte aquí. Sergio. El carbón es bonito en su sencillez, pero bajo las adecuadas condiciones de presión y temperatura, sus átomos de carbono puro se transforman en un perfecto diamante. Brillante, inalterable, lúcido, reluciente, duro. Hemos visto curso a curso como tu diamante interior iba saliendo a flote. Te ibas puliendo y perfeccionando hasta acabar siendo una joya resplandeciente. Y lista para brillar en el instituto con la dureza, delicadeza y equilibrio de un diamante pulido finamente. Enhorabuena, Sergio. Estamos muy, muy orgullosos de ti. Hasta siempre. ¡Cándela! 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 ¡Cánde! El dios Thor, encarnado en forma de chica. Tienes concentradas en ti la electricidad impactante del rayo, el estruendo del trueno, la creatividad de las nubes y la frescura del viento mezcladas con el don de gentes y el carisma del sol. Este cóctel de tu personalidad te llevará muy alto en este mundo. Uno usa esos dones combinados con tu inteligencia, curiosidad y sabiduría. Están todos muy orgullosos de ti, chica Terremoto. ¡Claudia! ¡Nuestra última graduada! Claudia, cuando uno observa al mar, que sé que te gusta mucho, se da cuenta de su potencial y de la enormidad que tiene, de la fuerza imparable de sus olas, del equilibrio calculado de sus movimientos, de su calma contenida y de la infinita vida que atesora en su interior. Claudia, tú eres y tienes la fuerza y el equilibrio del mar, imparable. No cambies, estamos orgullosísimos de ti. Bueno, en nombre de todos vuestros profesores, desde Infantil hasta que habéis llegado ahora a sexto, os queremos decir que ha sido un placer teneros como alumnos, que queremos que sigáis en contacto con nosotros, queremos saber de vosotros, queremos que nos contéis qué tal os va en el instituto, por supuesto, antes de eso, qué tal os fue el verano, y que este siempre será vuestro cole y aquí siempre seréis bien recibidos por vuestros profes y vuestros compañeros que os siguen detrás. Habéis sido un muy buen ejemplo para los niños pequeños que vienen detrás, porque ellos se van a reflejar en vosotros. Así que, un aplauso para ellos. Ahora, chicos, si queréis, podemos ir a las aulas a dejar los diplomas, las orlas y todos los textos y ponernos un poco de música para despedir el curso como se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!